voy a realizar los bolsillos de la chaqueta bolsillo hojado aquí deje 3 centímetros desde el borde que empiezo a colocar esta pieza de entretela este es un interlón de pretina y la boca de bolsillo la voy a dejar de 12 centímetros entonces voy a marcar la boca de bolsillo de 12 centímetros esta va a ser el ancho de la boca de bolsillo entonces acá marco lo que es el centro y a cada lado voy a marcar 2 6 y 6 2 voy a trazar acá una línea esta tira tiene 2.2 de ancho 2 centímetros con dos rayitas voy a tomar la chaqueta en realidad el bolsillo debemos montarlo antes de armar la chaqueta antes de colocar la vista pero en mi caso como yo estaba realizando unos vídeos en vivos entonces lo hice así entonces voy a colocar de esta manera aquí ya tengo marcado dónde va a ir los bolsillos lo acomodo en el lugar que es corresponde y voy a coser a medio centímetro aquí debo cuidar que la costura me quede abierta y voy a voltear y me voy a venir por el otro lado también lo mismo a medio centímetro por el revés se debe ver así voy a limpiar acá un poco miren que la parte que me sobra de tela la coloque hacia abajo ahora voy a doblar así voy a sujetar con alfileres y voy a coser guiándome por la costura de abajo voy a coser por encima de la misma costura entonces acá doblo las dos piezas la que es más larga y la que es más corta debo hacer lo mismo y y y y ¡Gracias! Miren, así se ve por el derecho, por la parte de acá Y ahora voy a hacer lo mismo al otro lado Voy a doblar y voy a coser Y así se ve por el revés Aquí lo que voy a hacer es cortar La pieza de tela por acá, por la mitad Separo de esta manera Ahora por la parte del revés Voy a hacer el corte En lo que es la chaqueta Un centímetro antes de llegar Al final de la costura Un centímetro antes de llegar al final Entonces así se vería Abiertico por acá Ahora voy a picar En diagonal hasta La esquina donde está la costura Picando solamente la tela De la chaqueta No voy a picar Esta parte de adentro Y así nos ha quedado Ahora voy a meter todo esto Hacia el revés Con mucho cuidado Sin hacerle mucha presión A la tela Que no se me vaya a rasgar Las esquinas Este proceso es mucho más fácil Si tenemos solamente la pieza delantera Para trabajar Miren como se ve Acá Aquí voy a limpiar Aquí en la parte Donde termina la boca El bolsillo Voy a Acomodar bien Lo mismo al otro lado Acomodo bien Así Que me quede Parejito Y acá Entonces Voy a presionar aquí Y me voy a voltear por acá Y voy a coser acá Este triangulito Lo voy a coser con El bolsillo Y así Ya me queda listo Esta parte Voy a hacer lo mismo Al otro lado Acomodo aquí la esquina Que todo me quede bien Volteo Y por acá Por donde está el triangulito Voy a coser Voy a girar Para que sea más fácil Manipular la prenda Y acá ya está listo El bolsillo Miren como queda de bonito Aquí ya le damos una planchadita Esto va a acomodar bien Y planchamos Para que acomode bien El borde del bolsillo Y después Lo que vamos a hacer es Girar esta parte Fijar con una costura Todo alrededor Y pasar la over Y listo Entonces voy a hacerlo Así Aquí me voy a venir pegadito A la costura No encima de la costura Sino un poquito más Hacia acá Dos milímetros Más hacia el costado Y acá Me voy a pasar un centímetro Desde donde cocino Y acá me vengo Hacia abajo Por este lado Miren como quedó Y ahora me voy a venir Por el otro lado Miren como se ve Y ya tenemos el bolsillo Funcional Si queremos Lo podemos hacer falso Falso quiere decir Que no va a tener fondo Así se ve por el derecho Y así se ve por el revés Acá lo que le hacemos Es pasarle la over Y queda terminado O también le podemos Colocar un bies Un sesgo O bies Por toda esta parte Y queda espectacular Voy a realizar el otro Lo que le hacemos Ok Eres Es Eres Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Derecho de la chaqueta con la manga volteada hacia el derecho. Juntamos las costuras en el costado, llevamos el piquete hacia el piquete del hombro, voy a girar y sujeto con alfiler. No sé si alcanzan a notar que la manga se ve ligeramente más grande, ¿sí? Y esto pasa porque la tela está cerrada y tiende a estirarse, pero yo debo hacerla coincidir, o sea, embeber un poco con la mano, por eso la coloco debajo, para que no me vaya a sobrar. Miren, acá se ve ligeramente más amplio, pero yo la hago coincidir, por eso es bueno colocar la manga debajo y la blusa encima. Porque si tomamos la manga y la ajustamos un poco más, entonces nos va a quedar la parte de la blusa fructida y se ve fatal. Miren cómo nos queda la manga. De esta manera. Y acá en esta parte de la vista la debo asegurar con una apuntada a mano, acá en el hombro para que me quede ahí. Lo mismo hacemos en la parte de atrás, pero acá le voy a montar primeramente la marquilla. Marco la mitad. Marco la mitad. En esta parte del hombro Voy a acomodar de esta manera Acá voy a sujetar con un alfiler Así Y por la parte interna Voy a sujetar las pestañas Y voy a asegurar con una costura Entonces ya retiro acá este alfiler Lo voy a colocar acá También podemos hacer esta puntada a mano Aquí ya queda sujeta Y para la over En la manga vamos a colocar la manga encima Y la blusa debajo Y aquí en la parte de la espalda También podemos hacer un pespunte acá A mano Para que esta parte no se esté moviendo Y este es el resultado final de la chaqueta Miren la solapa La manga Así doladita como está En la imagen Con su detallito acá en la manga Su botón Así es como uno por detrás No siento más Nos vemos en un próximo video Chao Bendiciones